yo vamos a buscar y chavales puede ver la situación en el coche actual tenemos un poquito de humus por delante nos queda una horita más o menos por jagote debemos en una horita aquí tenemos el clima típico del país vasco recibiéndonos como no las tablas de surf estoy aquí un poquito apretujado en la parte de atrás pero aquí vamos a buscar de miguel a probar tablas nuevas si borja estaba atracinado por pucas igual probamos otras marcas porque pucas distribuye otras marcas también así que nos llevamos a nuestros babies pero estaremos probando otras tablas gracias a borja y yo tengo mi tabla que me gusta mucho pero decir que he probado otras que giran como si fuera un skate y esto se siente un poco como un longboard cuando tienes el agua la idea no es comprarnos otras tablas ya 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 pero miguel creo que se nos va a hacer muy difícil no comprarlas no hay mucho más sitio en el coche para más tablas borja te vemos en una hora que aquí van a 5 segundos buenos días ya estás con la cámara siempre listo chaval te veo un poco justo de tablas tío pues hay que organizarlo para que entres más que tal vayas tío eh ya vamos a hablar tú seguro que pillamos tablas para probar tal oh por favor mira quien tenemos por ahí no tenéis acceso a esta rubia todavía tenemos por ahí a luis desde costa rica que no lo vemos y por aquí mientras tanto añadiendo más tablas al coche todo el mundo ya está las coquillas vamos a hacer las cosas bien, yo no, yo no, ellos sin quillas sin quillas, siempre sin quillas siempre sin, como Naim Darrechi bueno aquí había una, tenían la fábrica antes los de pucas y parece ser que se quemó bueno, ahora os digo una cosa, si os van a poner los dientes, muy largo ¿no decías que querías un poquito más de superficie de 10 litros Miquel? sí, quería atarla un poco más larga tío, no sé si esta mira bien yo creo que sí Miquel tú cargarás parecido ¿no? yo te la he acostumbrado a manejar esas cosas te veo muy suelto me ha miedo dejarla vale yo te dirijo pii, pii cuidado que ahí tablas en el suelo no tienes, bueno, lo apoyas bien esto igual es alguno de los restos de cuando se quemó la fábrica aquí están los logos vamos a ver si cuenta la verdad pues sí, aquí están los logos esta es para mí esto, aunque parece una tabla de surf, no lo es es solo la espuma esto, vamos, lo intentas partir y lo partes en un momento es espuma de esta típica, súper blandita se le hace un glaseado por encima y se convierte en una tabla de surf para que sepáis hay mucha gente que dice no, todas las tablas de surf al final son todas iguales no el proceso empieza aquí aquí estáis viendo que pucas los que tenemos tablas pucas tenemos la suerte de tener los mejores foams del mundo o sea, entre ellos Woodford, Millennium, Arctic o sea, que cuando escucháis lo de no todas las tablas son iguales no mentira el foam tiene mucho, mucho que ver dentro del foam está el alma la del plurietano y foams de cada modelo se clasifican por el color de la goma aquí también se nota el cambio de color hay algunos que son muy elaborados aquí es donde se pone el foam cuando sale el pre-shape que el pre-shape sale así veis que no está terminada en todo sí pa, 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 pa viene el shimper con las herramientas pa, 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 pa tablita para hoy la tenemos rush 6-2 tiene muy buena pinta, no pesa nada wow, vamos a probarla Borja nos ha traído a un secret spot hemos visto la ola está guapísima tiene buena pinta bastante grande para nosotros para vernos nada que no, tranquilo que no, tranquilo mire Borja que no, que todo bien tenemos como 200 tablas aquí donde elegir tengo muchas ganas de probarlas vamos a cambiar a la GoPro y para el agua apurada la roca último segundo metí el frenazo ahí a ver dónde están que me está llevando la corriente me voy rápido de aquí casi me como toda la roca último segundo ahí esquivado es una mejoría de locos la tabla yo me he llevado una grata sorpresa contigo estoy flipando pero has visto alguna ola? no, no estás abajo sí, sí cuando he estado afuera te he visto tres o las seguidas brutales vamos aprobación del coach está a tope este chaval le he cambiado la tabla a Alex porque esta tabla hace magia saliendo ya del agua casi de noche esta tabla la verdad que no la he podido probar como es debido he cogido ni media ola con ella pero bueno con las buenas sensaciones que me llevo de la otra ya estoy más que contento Alex sigue dentro como siempre apurando hasta el atardecer pero yo estoy reventado creo que no vale la pena seguir intentándolo los brazos ya no me van buenos días chaval chaval ¿qué tenemos Alex? así ¿comida más de surfing o qué? ¿cómo nos cuida Borjita? yo estoy reventado tío yo también estoy reventado maratón de surfing creo que Borja es la larva de todos los vecinos siete veces más antioxidante que los arándanos lo ponía en el paquete bueno se lo va a hacer voy a comer y vamos a probarlas estamos en Zaraoz y ya sabéis lo que vamos a hacer surfear estamos en Zaraoz en la cuna del surfing europeo tío aquí se hizo el primer campeonato profesional de toda Europa patrocinado por Fucas y actualmente yo creo que esta playa es la que mejores surfistas da de la península y ojo de Europa porque de aquí han salido Adora Matriain campeón de Europa Junior este año Yanire que es de un pueblo de Alau campeona de Europa Junior este año Ari Zalamburu Odey Collazo ¿cómo se llama? se llama Miquel se llama Miquel como yo hola Miquel hola quiere jugar con la ah se quiere comer el micrófono ¿tú crees? si si señale hemos sacado las tablas para que las veáis mi tabla de antes bueno de antes ya la estoy ya la estoy jubilando la tabla de Miquel y las dos que estamos probando de momento una Twinfin Olmerich Fishberg y la Pucas Rush shapeada por Axel Lorenz esta a mi me costaba remar pero luego cuando entraba se movía un huevo que eso a mi me encanta para poder hacer giros mejor y todo eso y luego esta también giraba súper súper bien esta era estable o giraba estable y giraba así es que esta se las movía más 31 litros son 31 largos 32 32 esta y 31 esta y 5 10 6 2 la gracia de la Rush y por lo que creo que nos gusta tanto es porque es un poquito ancha y eso le da estabilidad pero si te fijas en el culo se estrecha es un culo de high performance lo que hace que puedas girar mejor y me ha explicado Borja también que es el master aquí el que sabe que aunque tenga volumen en el centro se va estrechando hacia el canto lo que hace que se clave mejor el canto y sea más fácil girar que no sean tan toscos los cambios ayer probé bien la tabla hoy te toca a ti vamos a la bola y y y y y y y y y Año completado ¿Cuánto llevamos? ¿Tres horas? No lo hace, pero muy duro Tenemos que surfear más Por lo menos yo, estoy cansadísimo de ayer Había nolas bastante buenas al final Izquierdas hemos cogido unas cuantas Pero nos falta forma física, Miquel Hoy me he dado cuenta de que tenemos que surfear más Mucho más Lo vamos a solucionar dentro de más Vamos a comer, nos vamos Con esto, acabamos estos dos días de surfing intensos Para que esté a punto Domingo a las 4 ¿Y a qué estamos? ¿Domingo? No, sábado Tenemos un día para editar Bueno, ya sabemos la tabla que queremos La vamos a comprar en breves Tablita fina de pucas Pero vosotros aún no la vais a ver Vais a tener que esperar Dicho esto, muchas gracias Borja por acogernos aquí Esto continúa, ¿no? Continúa Nos vamos pronto de... Tenemos pronto un viajecito de surfing, ¿eh? De viajecito de surfing Tenemos pronto un viajecito de surfing Muy guapos Peñita, todo el mundo a ver el canal de Borja ahora Que un día de estos también vamos a salir nosotros En un vídeo Afirmativo Fantástico Todos allí A ver el canal Y nos vemos la semana que viene ¡Aúrgente! ¡Ok!